Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar del más reciente lanzamiento de Honor. Una de esas cosas que ustedes han pedido en el canal de YouTube, nos han dicho no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces más que querían ver un miembro de la serie Magic. Y para eso está David, él nos va a contar en qué anda y también nos va a dar esa sorpresa de cuál es el que llega. ¡Gracias! Que definitivamente sorprenderán a más de uno y por supuesto van mucho más allá de su categoría o rango de precio. David, como dicen por acá, ¿será que tenemos razones para estar emocionados o todavía nos falta? O sea, a nivel de las cámaras, que era como una de esas insignias de la serie Magic, ¿qué encontramos en este Magic 5 Lite? Bueno, de entrada, como podemos ver en la imagen, tenemos un sistema circular de cámara, un acomodo que a mí personalmente me gusta mucho. Es un acomodo simétrico. Vamos a tener un sistema de triple cámara, coronado por supuesto por una cámara principal de 64 megapíxeles. Tenemos un gran angular de 5 megapíxeles. Y tenemos un macro de 2 megapíxeles también, un formato de cámara muy versátil, un formato de cámara muy creado para usuarios point and shoot, para creadores de contenido, para usuarios que están buscando un dispositivo delgado, ligero, pero a la vez potente. Eso es lo que encontramos aquí a nivel de cámara en este gran, gran producto. David, si vamos un poco más allá de las especificaciones, porque han habido preguntas de todo tipo. Cada vez que hablamos de las versiones anteriores de Magic, muchos de los que hacen video dicen, oye, vamos a tener el formato log, vamos a tener todo lo que tenían sus hermanos mayores, o hasta donde llegamos, las ventanas son solo a nivel de fotos o también a nivel de video. Bueno, aquí vamos a tener un dispositivo de gama más media. Definitivamente todo el tema del formato log y ciertas funcionalidades o algoritmos de inteligencia artificial están destinados para sus hermanos mayores, como el Magic 5 Pro. Sin embargo, insisto, aquí tenemos un formato de cámara muy versátil, un formato de cámara muy point and shoot, un formato de cámara que definitivamente a los creadores de contenido casuales les vendrá muy bien. David, de hecho vimos una cosa que apareció mágicamente en la serie X y que llegó aquí también, que es lo de las historias. Tú nos puedes contar un poco sobre la razón de ser, porque en video uno ya puede empezar a generar, como su nombre dice, historias. Correcto, de hecho, este es una de las mejoras de software que vienen en los dispositivos que son impulsados por Magic UI 6.1. Definitivamente es algo que le da más versatilidad, no solamente al momento de crear, pues de generar los contenidos con la cámara como tal, sino también de poder directamente desde el teléfono tener algo de edición, tener algo de herramientas, para no tener que estar haciéndolo con una aplicación de terceros o bajándolo en una PC o algo. Simplemente a bordo tener una interfaz sencilla para hacer formatos de historia, que bueno, tú sabes, son los imperantes, son los formatos más populares en redes sociales actualmente. David, una pregunta que nos hicieron cuando vieron el video del Mobile World Congress de Barcelona, de Barcelona, y es, ¿cómo es posible que un Honor de la serie X, como el del X8A, tenga 100 megapíxeles en la cámara principal, y este que es una de las joyas de la corona, solo tenga 64? ¿Qué se le puede decir a este tipo de lectores? Bueno, querido amigo, como muy bien sabes, el tema de los megapíxeles no es el principio ni el fin de las cámaras. Por ejemplo, en el caso del Honor X8A, que es un producto enfocado más a creadores de contenido jóvenes, ellos lo que están pidiendo es justamente el tema de los megapíxeles para poder encuadrar de forma más precisa sus fotografías. Tomas una fotografía de 100 megapíxeles y obviamente la puedes hacerle zoom o puedes hacer un recorte o la puedes editar, para tener ese encuadre perfecto, esa composición visual perfecta. En este caso, 64 megapíxeles no son nada despreciables, al contrario, es una cantidad muy, muy, muy buena. Entonces, aquí podemos definitivamente tener también un equipo que nos va a dar excelentes resultados fotográficos. Bueno, y cuando hablamos de la pantalla, que además de ser hermosa, es OLED, ¿qué más nos puedes contar? Porque creo que ese es uno de los baluartes de este equipo. Correcto, de hecho, tenemos lo mejor de los dos mundos. Tenemos un panel OLED de 6,67 pulgadas con capacidad de reproducción de 1,070 millones de colores, compatibilidad con DCI-P3, tenemos frecuencia de actualización de 120 Hz, una pendiente en la curva de 45 grados, atenuación PWM de 1920 Hz, de las más altas de la industria, incluso mucho más alta que productos más costosos, que productos insignia de otros fabricantes. Es más, tenemos aquí un panel que es prácticamente idéntico, si no es que es superior en un elemento a productos de gamas más altas dentro de Honor, como el Honor 70 mismo. Y esto que te voy a comentar es un estreno tecnológico en el Honor Magic 5 Lite. Nuestro dispositivo cuenta con un refuerzo en el vídeo, el cual se conoce como Honor Shield Glass. Tú sabes que las pantallas de los smartphones, sobre todo las pantallas curvas, son de un grosor aproximado de 0.55 milímetros. Bueno, en el caso de la pantalla del Honor Magic 5 Lite, tenemos un grosor de 0.65 milímetros, 0.10 milímetros más. ¿Qué significa esto? Que la pantalla del producto es mucho más resistente, puede resistir impactos, por ejemplo, a un metro de caída con el mármol, 90 centímetros en concreto. Bueno, una pequeña anécdota, a mí me ha pasado que me he quedado sentado encima de él por accidente cuando voy en el auto y no le pasa nada. Es un producto que no nada más es resistente, sino que nos ayuda a romper este estigma que las pantallas curvas son más débiles que las pantallas planas. Y esto nos ayuda, obviamente, a romper este paradigma o esta creencia y así motivar a los usuarios a cambiar su dispositivo de pantalla plana a una pantalla curva sin ninguna preocupación. David, este material que ustedes le dieron un nombre, ya no me acuerdo, con el que hicieron la pantalla, ¿me puede recordar el nombre? Claro que sí. ¿Es igual de resistente al Gorilla Glass o cómo se compara? Porque ese es el tipo de preguntas que siempre nos hace. Es Honor Shield Glass. Así es como se le conoce a esta tecnología o este recubrimiento de pantalla. Ok, y si lo comparamos con el Gorilla Glass, ¿hay una comparación fácil de hacer, como van a explicar, o todavía no está hecho? Lamentablemente desconozco las características de otros materiales, simplemente lo que sí te puedo decir es que este es mucho más grueso que las pantallas de otros productos en este rango de precio. Bueno, otra de las cosas que los usuarios en el día a día, sobre todo los que se desplazan mucho, usan es el sonido. Y en este caso estamos hablando de Hi-Res. Cuéntanos un poco, ¿esto solo funciona con los audífonos o también tiene parlantes estéreo? ¿Cómo es esta parte del sonido en el Magic 5 Live? Claro que sí, tenemos doble certificación Hi-Res Gold. Esto obviamente funciona tanto alámbrica como inalámbricamente. Funciona solamente con los audífonos, porque el dispositivo en sí solamente tiene un parlante. No tiene parlantes estéreos, solamente tiene uno en la parte inferior. Sin embargo, cuando utilizamos audífonos alámbricos o inalámbricos, definitivamente vamos a disfrutar de toda esta maravilla del sonido envolvente, sonido de alta resolución. Listo. David, ahora, otra de las preocupaciones en el día a día es la batería. Cuéntanos cómo es con el marranito incluido en la caja, qué tan rápido lo puedo cargar y sobre todo, cómo es el desgaste. Bueno, aquí tenemos un cargador. Tenemos una gran batería. De hecho, es de las baterías más grandes que se tienen. Es una batería de 5100 mAh. De hecho, esta batería la ha certificado DxOMark como la mejor de su categoría. Es una batería que nos va a dar arriba de dos días de uso. Es una batería que no solamente es durable en el sentido, obviamente, de la duración al momento de usarla, sino que también es una batería que cuenta con una tecnología a prueba de desgaste. Podemos hacer más de 1,000 ciclos de carga y la batería no se va a desgastar. Es más, va a seguir viva a más del 80%. 1,000 ciclos de carga se traduce a mucho más de 3 años. Eso es algo importante. Mucho más de 3 años de duración. Entonces, esa es una parte. La otra parte es que, bueno, dentro de la caja incluimos un cargador y su cable, por supuesto, de 40 watts. ¿Qué significa esto? 40 watts se traducen a que podemos cargar el teléfono por completo en más o menos una hora. Entonces, también es muy rápido, es muy seguro. Con tan solo unos minutos podemos recuperar horas y horas y horas de uso o, por ejemplo, de reproducción de video. Fantástico. Ahora, ¿con qué versión de Android llega y de Magic UI? Tenemos Magic UI 6.1 basado en Android 12. Bueno, y ahora la parte que para todos es la más dolorosa de todos, David. Y es precio y disponibilidad. ¿Desde cuándo lo tendremos en Colombia? ¿Cuál va a ser el precio? Querido Felipe, es un poco temprano para hablar de eso. Es un producto que definitivamente llega a Colombia. Sin embargo, tendremos más noticias hacia mediados de este mes donde hablaremos de precio y disponibilidad. De momento no las tengo disponibles, pero sí déjenme decirles que es ya muy pronto, en unos días, justamente ya va a estar aterrizando este producto en los principales puntos de venta de Colombia. Bueno, vamos a jugar frío o caliente. ¿Va a costar más que el X8A? No tengo esa referencia, amigo, pero definitivamente estamos ante un producto, vamos a situar en una categoría, es una categoría muy particular, es una categoría Premium Light. Ese es el tipo de producto que tenemos. Listo. Y ahora hay una parte que en todas las presentaciones globales le hacemos ojitos, pero no hemos podido probar y es la colaboración multipantalla, David. Y esta, algo que siempre nos preguntan, ¿es solo con Honor o lo puedo hacer, por ejemplo, con un PC normal con Windows 11? Bueno, esto de momento, de momento solamente lo vamos a poder hacer en computadores y en tablets de Honor. Sin embargo, nuestro CEO global, señor George Chao, ha confirmado que no descarta la posibilidad que en un futuro Magic OS pueda ser compatible con productos de otros fabricantes y otro tipo de dispositivos. No lo descartamos porque la plataforma es abierta. Pero de momento, solamente la colaboración multipantalla está disponible entre productos de Honor. Bueno, y ahora la pregunta del millón de dólares para cerrar, David. ¿Los hermanos mayores de esta serie Magic se avecinan o aún es un poco incierto? No tengo información todavía, querido. Estamos enfocados al 100% en este momento de que aterrice el punto de entrada a la Magic Series, que es justamente el Honor Magic 5 Lite. Perfecto. Muchas gracias, David. Te esperamos en texetera.co. Gracias, querido amigo. Estaremos muy pronto por allá hablando de nuevas innovaciones, siempre lanzamientos de Honor que no para. Y por supuesto, ustedes serán de los primeros en enterarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!